1, 2, 3, 4 Nena ya di tantas vueltas que no sepa donde ir Que yo sepa, no tengo mucho de que huir Más que de esta cabeza loca que da vueltas y vueltas Pero que voy a contarte, vos ya conoces las tocas que me faltan Y lo que a vos te escasea, no sé que vamos a hacer Pero sea como sea hay que seguir Y no parar de soñar el día de mañana Sé que voy a despertar con la fuerza Para encarar un día nuevo Con todo lo que implica el proyecto meterle huevo Un tema nuevo, voy de que salga y eso será suficiente Para no lamentar este presente Hay corazón, si supieras que mareo Sigo falto de hazañas Sobrado de deseos, me levanto entre las gañas Tareando ese fraseo que me aporte calma Superarme es el trofeo porque siempre hay más Creciendo en paz, disfrutando del paseo Creo en crear pa' elevar las almas Motivar la carga de valores y cariño que escasean aulas Es así mi santa, mandé volar los traumas Porque la imaginación sigue abriendo jaulas Donde cada canción es un mundo aparte Nunca falten los viajeros de universos de palabras Aprendimos a disfrutar de tantas vueltas Tantas Los motivos pa' brindar ese nudo en la garganta Es así mi santa, es un mareo que me encanta Nunca falta esa sonrisa y ese sol que me levanta Aprendimos a disfrutar de tantas vueltas Tantas Los motivos pa' brindar ese nudo en la garganta Es así mi santa, es un mareo que me encanta Tantas vueltas de página Que ni el mismo Dios se lo imaginaba Cayeron tantas lluvias frías y cálidas Que empezaron a brotar colores en sonrisas pálidas A la vuelta de la esquina, solo hay pasajes de ida A nuestras ánimas viajarán tranquilas Aprendí a disfrutar del flow más que del dinero Querida Tanto así, entre taninos y beats Mi corazón y mi beat Tu cuerpo al desnudo y mi cara de cómic Desaltaron el nudo de nuestro porvenir Y es que di tantas vueltas y es que abrí tantas puertas Pa' cerrar otras tantas Mientras mi gente canta, la llama sigue viva Buscando la salida por donde entra la luz Curando las heridas que me deja esta cruz Marcando mis pasos, voy llenando otro vaso Aprendiendo del error para enterrar el fracaso No me bajes los brazos, no pierdas la partida Que lo que va te vuelve es la ley de la vida Hoy mando otra vuelta y brindo porque sigas con más Flow más, verso más, rima más movida No te des por vencida, que lo mejor de todo no pasó todavía Aprendimos a disfrutar de tantas vueltas Con motivos pa' brindar ese nudo en la garganta Es así mi santa, es un mareo que me encanta Nunca falta esa sonrisa y ese sol que me levanta De tantas vueltas Con motivos pa' brindar ese nudo en la garganta Es así mi santa, es un mareo que me encanta Nunca falta esa sonrisa y ese sol Muchas gracias gente Rico Con motivos pa' brindar ese nudo en la garganta Blanca Cómo abrigo Company Blanca ¡Toma yo!